En el inicio del programa le contamos de un enfrentamiento que se dio entre Jenny Rodríguez Aguilar e Isidro Mosqueda. Se hablaba que hubo bofetadas, jaloneos, acusaciones, gritos, señalamientos en una plaza comercial. Bueno, nos llama Isidro Mosqueda y quiere hacer algunas precisiones. Isidro, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Manuel. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pero nada más para precisar ahí algunos detalles en cuanto a la información que están manejando los medios y que, por cierto, dices de conocer. No existió tal bofetada. Quiero comentar que yo llegué temprano ahí a la plaza y me senté con dos compañeros en Opistas Más cuando en eso alrededor de las 2 de la tarde, la compañera Jenny, vi cuando entró y se dirigió a nuestra mesa. Nos saludamos. Yo creo que fue el último beso de acá a Tempa porque, a pesar de las diferencias, siempre nos habíamos saludado. Yo creo que ayer fue la gota que derramó el vaso. Además, en una cortesía, en su condición de mujer, yo siempre la he saludado. Y una cosa es la cuestión política y otra cosa son las cuestiones personales que yo ahí respeto. Y la educación que nunca debería de perderse. Así es. Y bueno, entre otras cosas, nos saludamos. Ella me fue a reclamar pidiéndome respeto. Yo simplemente le dije que si se sentía afectada personalmente, que acudiera ante las instancias. Que ahí no era el lugar ni el momento para poder resolver alguna situación de tipo personal. Y en la cuestión política que todo esté allá en el Comité Ejecutivo Nacional y que estamos en espera de una resolución. A eso, ella subió de tono la discusión. Y bueno, sí la vi en una actitud así de nerviosismo. Inclusive, la vi muy, muy, no quisiera usar la palabra acelerada. La vi muy enojada. Y en eso agarró y me tiró la taza de café. Yo todavía, con los dos compañeros ahí parado, siendo tolerante, le dije que esto no era así. No, a mí me respeta. Y cuando me tiró la taza de café y le dije, bueno, ok. Y está bien, no hay ningún problema. Nada más te comento que, bueno, mi celular queda grabado todo lo que me estás diciendo. Ah, me estás grabando. Y agarró y me arrebató el celular. Hubo jaloneo, Isidro, porque se dice, quienes estuvieron presentes cuentan que la jaloneaste. No, 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 no. Este, mira, cuando ella me dice, tienes mamá, tienes hija. Efectivamente, yo convivo con mujeres. Tengo dos hijas, mi esposa. Y jamás he golpeado a mi esposa. Tampoco he maltratado a mis hijas. No es mi actitud. A lo mejor, quienes me conocen en política saben que soy un agente de lucha. Pero también soy un agente de sentimientos. Que más allá de una cuestión política, yo no voy a traspasar a una situación personal. Jenny, en lo personal, merece todos mis respetos. Lo que no se vale es que pongamos de pretexto la condición de ser mujer o porque me estás afectando conmigo. Cuando esta no es una situación de sexo. Ni tampoco de meter a los hijos, pues. Porque ella, inclusive, mira, esta es una falta de respeto desde el inicio. Recordemos que ella usurpa un lugar que no le corresponde. Y que yo en su momento dije que era un oportunista y que siempre lo voy a seguir diciendo. Sin embargo, la CNOP Nacional no ha podido definir nada al respecto. No ha podido decir quién es el líder. En fin, que, pues, las cosas no son claras, Isidro. Por una simple y sencilla razón, hermano. Ya tengo que decir y comenzar a poner el dedo sobre el renglón. Está la intervención de gente que está dentro del gobierno queriendo impulsar cuadros. Siguen viendo a los sectores del partido, inclusive al partido, como una agencia de colocaciones. Y se nos olvida que nosotros, los que nos dedicamos a hacer política y realmente amamos al PRI, tenemos que dar la otra cara y dar un nuevo mensaje hacia la sociedad. No podemos seguir permitiendo las imposiciones y el dedo divino de quien decidía. Olvidémonos ya del gobernante en poder y que era el que decidía. Después del primero de julio somos los propios PRIistas y, de manera particular, los senospistas, los que tenemos que decidir, el futuro del sector y del partido. ¿A quiénes se está señalando en particular? Gente de la Secretaría de Gobierno, que, por cierto, ayer el trato que le dieron a la licenciada Jenny de llevarla en su camioneta, escoltada a los de seguridad pública, y a mí me subieron a una patrulla y ahí es donde se transversa la información de que me llevaban detenido. No, yo inclusive tengo en mi poder acta certificada del Ministerio Público, donde yo le otorgo el perdón y ella me repara los daños, donde me paga mi celular, Emanuel. A ver, gente de la Secretaría de Gobierno, ¿quiénes? Porque ya estás haciendo la acusación, bueno, pues ya danos nombres y apellidos. Bueno, ella ayer aceptó una plática que ha estado en la Secretaría de Gobierno e inclusive yo la relacioné directamente con Javier Pavón, que es un subsecretario, director, no sé qué cargo tenga ahí, pero que, por cierto, muy mal operador, y que ayer estaba la misma gente de Javier Pavón siguiéndome todos los pasos. Yo creo que esto no se vale, yo quiero fincar responsabilidades de entrada a la Secretaría de Gobierno, yo en su momento busqué al secretario de Gobierno, le expliqué la situación en su calidad de responsable de la política interior del Estado y pareciera ser que poco les importa y le han dado mano larga a estos malos funcionarios que nada tienen que hacer en el sector, yo creo que lo que tienen que hacer es cumplir con sus funciones de funcionario público. Bien, oye Isidro, pero esto ya rebasó todo, llegaron hasta la Procuraduría y hay algunos que comentan, ¿es este el nuevo PRI? No, yo creo que tenemos que cuidar la nueva imagen del partido, yo creo que aquí tanto el partido como las instituciones políticas, y hablo de quienes deciden las situaciones del sector que tienen que ver las organizaciones, en los movimientos, tenemos que decir un basta, basta la imposición, basta la manipulación, basta la usurpación, el oportunismo, el chantaje, el agandallamiento. Yo creo que tenemos que ser política, de la verdadera política al servicio del Estado, fortaleciendo a las instituciones políticas y así poder permitir un mejor desarrollo al Estado. Revisemos los últimos seis años cómo nos ha ido, hombre. Tenemos que voltear a ver qué es lo que hemos hecho en política, en qué hemos fallado y tenemos que recomponer las cosas, hermano. Bien, entonces, tú aseguras que nunca perdiste el control, que nunca jaloneaste a Jenny, que no hubo mayor cosa lo que se dio ayer, que fue ella quien agredió. Yo nada más comentarte, hermano, yo he participado en política desde joven, acepto la parte esa juvenil en la que muchas veces no nos dejamos y nos enfrentamos a golpe, pero hoy por hoy en la CNOP, quiero decirte que estoy el más consciente y más responsable de que no podemos permitir ni el enfrentamiento, ni el agandallamiento. Nosotros, ella, ella está posesionada de la Secretaría General, de la oficina de la Secretaría General, que por cierto no le corresponde ni conforme a estatutos. Yo tengo actas, yo al Comité Ejecutivo Nacional le entregué sendos legajos, legajos de todos los eventos públicos desde el momento en que llegué, y esta es la hora que el CEN no ha definido una situación por una simple y sencilla razón. Ellos tampoco quieren aceptar el error, la falta de oficio político, de sensibilidad del delegado. Al fin de cuentas representa al senador Emilio Gamboa Patrón. Sería tanto como exhibir a la dirigencia nacional. Entonces yo estoy en el plan de que vayamos a los acuerdos, en cuanto a los estatutos por la vía legal, sin hacer a un lado a los actores que tienen que participar, y sí evitar que metan las manos quienes nada tienen que hacer en el sector. Entonces la dirigencia estatal debería intervenir porque hay la impresión que se ha lavado las manos. La impresión que yo tengo de la dirigencia estatal es de que por un lado ellos dicen que respetan y estoy de acuerdo porque somos autónomos, pero también quiero decir a la dirigencia estatal que no somos independientes. Al final somos un sector pilar del partido y que por supuesto, si se descompone la CNOP se van a descomponer los demás sectores, hombre. Ya estamos llegando al enfrentamiento y yo sí aquí... Esto es el PRI no ha tocado fondo. Después de la derrota del 1 de julio, todavía con esto que está ocurriendo, le falta al PRI tocar fondo. No han entendido ni desde el gobierno ni de la avenida Méndez que es donde operan las cosas y siguen queriendo hacer las cosas al estilo viejo del PRI, lo cual no han entendido que tenemos que renovarnos y de la nueva cara a la sociedad, hombre. ¿Responsabilizas a Rafael González Lastra, el secretario de Gobierno, finalmente Javier Pavón es su empleado? Pues yo creo que están enterados del tema y ellos son los que tienen que ver con la política interna. Ahora, ¿qué sigue después de este enfrentamiento que se dio ayer entre Jenny y tú? ¿Qué es lo que debemos de esperar después de esto? Yo invitar a la otra parte a que nos apacigüemos. De nueva cuenta yo invito al diálogo que hagamos el mayor de los esfuerzos, un esfuerzo extra por lograr condiciones que permitan transitar en un proceso democrático y no una imposición como lo están queriendo hacer. que me tengo que hacer a un lado para que las cosas se hagan bien, lo voy a hacer siempre que estén dadas las condiciones, porque no me pueden pedir que yo me retire primero y dejar a la otra parte. Es ahí el meollo del asunto. ¿Cómo quedó la cosa legal, la situación legal? ¿Tú estás pidiendo que ella te pague tu celular, es así? Yo tengo el documento y si me lo permite yo te lo puedo llevar a la redacción con gusto, traigo copia certificada del Ministerio Público donde yo le otorgo el perdón y ella me repara el daño de los hechos y quedamos en Santa Paz. Entonces ya esa parte quedó juzgada, quedó superada. Sí, yo creo que sí, ya esa parte entiendo a Jenny y por supuesto yo he vivido esos momentos, a veces nos apasionamos, nos enojamos y bueno, en su condición de mujer no me gustaría estar en sus zapatos. Yo sé, porque además lo habíamos explicado ella y yo, de que nos tocaba vivir un momento difícil porque además hemos enfrentado luchas juntos en diferentes trincheras y que hoy por hoy pues nos toca estar al frente y yo lamento mucho y la verdad, pero bueno, estas cosas pasan en Manuel y yo no tengo nada en contra de las mujeres, ni puedo denigrarlas, ni puedo, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijas y orgullosamente de una familia íntegra en la que si algo me enseñaron a respetar primero a las mujeres y yo sería incapaz de faltarle el respeto en lo personal. Bien Isidro, pues yo le agradezco la llamada y que nos hayas compartido esta versión de tu parte. Gracias. Gracias, señor. Muy amable. Buenos días. Es Isidro Mosqueda Jiménez, secretario, bueno, él se dice secretario general interino de la CNOP. Una de las partes, ya escuchó usted lo que dice al respecto. Dentro de todo, las cohesionantes se ponen a la mesa. Primero, es muy penoso lo que ocurrió ayer. ¿Hasta dónde llegaron? A la Procuraduría. Detenidos los dos. Haigacido como haigacido, diría alguien.